Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y si es su primera vez por aquí, les invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video que yo suba. Si tú ya estás suscrita o suscrito, muchísimas gracias por estar de vuelta por aquí. Y como pueden ver en el título, hoy voy a contarles algunas características del cabello que les pueden ayudar a identificar cuál tratamiento necesita en ese momento su cabello. Entonces, si quieren saber cuáles son estos tips y estas características, continúen viendo el video. Antes de empezar a hablarles sobre el tema del video, les quiero mostrar mi cabello porque no le hice nada, no lo definí, no apliqué ningún producto. Lo único que hice fue utilizar una mascarilla que va a salir la reseña prontito. Y retiré muy bien la mascarilla, así como la de Shea Moisture, la retiro y dejo que mi cabello se seque de forma natural. Y este es el resultado, entonces estén súper pendientes de esa reseña. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema del video y lo primero que les quiero mencionar es que todos los cabellos necesitan hidratación, nutrición y reconstrucción. Solo que no lo van a necesitar en la misma frecuencia y en la misma cantidad, pero todos necesitan de aceites que aporten los nutrientes para la fibra capilar, de aminoácidos, de proteína para fortalecer y devolver esta masa a la fibra capilar y pues de agua que es el tema de la hidratación. Todos los cabellos necesitan de estos elementos, entonces no se vayan por el tema de que ¡ay, mi cabello tiene estas características! Solamente necesita nutrición porque después le van a faltar los otros elementos y pues ahí van a presentar, digamos, cambios en su cabello o efectos contrarios. También por el hecho de que pueden saturar la fibra capilar de esa etapa, por ejemplo, si hicieron nutrición, por mucho tiempo el cabello se puede saturar y puede empezar a verse graso, puede pesar, puede, no sé, perder definición, no dar la mejor definición. Entonces siempre, siempre tengan un balance entre estas tres etapas. Por esta razón yo siempre les voy a recomendar que compren mascarillas que ya suplan las necesidades de todas estas etapas o las características de estas etapas. Por ejemplo, que tengan aceites en la composición, que tengan proteínas, también que tengan humectantes, que nos van a ayudar a suplir estas necesidades. Yo la verdad no soy fan de separar el tema de los tratamientos. No me van a escuchar decir hoy voy a hacer una hidratación, por ejemplo, porque hidratación es aportarle agua al cabello y también puede haber algunos humectantes en la composición que nos van a ayudar a mantener esa hidratación. Entonces lo que yo hago es comprar una mascarilla nutritiva que vaya a suplir ya de una vez dos etapas, porque dentro de esa composición puede haber humectantes. Y también en el lavado estoy utilizando agua, entonces la idea es que no nos dejemos llevar por este tipo de cosas y vayamos a comprar tres mascarillas diferentes para suplir estas etapas. En el único caso en el que yo haría una excepción separando, digamos, las etapas sería en cabellos que tengan proceso químico, tinte, decoloración, que utilicen mucho herramientas de calor y pues el cabello ya esté muy, muy, muy procesado, porque pues ahí tenemos que hacer un énfasis súper, súper fuerte en el tema de la reconstrucción. Va a ser el foco principal, pero no va a ser, digamos, el único tratamiento que vaya a necesitar ese cabello. Como les dije, es importante tener un balance, pero ahí yo haría un énfasis súper fuerte en el tema de la reconstrucción. Sin dejar de lado las otras etapas, porque también son importantes. Esa sería como mi excepción, no excepción, por decirlo así, porque también va a necesitar de las otras etapas, pero no es súper fuerte. De resto, en cabellos que sean vírgenes, que no tengan tan maltratado el cabello, que realmente los daños sean, digamos, mecánicos, que pueden generarse en el tema del lavado, del cepillado, la desenredada. En los daños del día a día, no necesitaría, como digamos, hacer un enfoque tan fuerte en alguna etapa, sino que es importante tener un balance en las tres. Entonces, aclarado esto, les voy a explicar, digamos, las características que pueden tener los cabellos, que nos dan un indicio de cuál es la etapa que necesita en ese momento, porque pues yo sé que ustedes me han preguntado muchísimo esto, y es una duda en general, pero pues lo que yo les recomiendo es que tengan una mascarilla potente, que supla estas tres etapas, obviamente mirando las características de su cabello. Bueno, ahora sí vamos a ver qué características tiene un cabello que necesita hidratación. Entonces, básicamente este cabello se va a sentir al tacto un poquito seco, seco, también como medio durito. Estas serían como las principales características de un cabello que necesita hidratación. La verdad, la hidratación no es una etapa para mí fundamental, que ustedes tienen que enfocarse. Si ustedes se enfocan en una nutrición y en una reconstrucción, ya, digamos, en el lavado y en la composición de la mascarilla, van a encontrar componentes hidratantes que van a suplir, digamos, esta etapa como tal. Ya respecto al tema de la nutrición, el cabello va a tener mucho frizz, se va a sentir áspero al toque, poroso, y va perdiendo como la definición. Es decir, no va a definir como lo hacía antes. No van a tener un buen resultado de definición, entonces, pues en este caso, es súper importante hacer una nutrición o hacer un pre-shampoo con aceite. Yo les recomiendo el aceite de oliva y de aguacate, pero pues yo ya les hice un video hablándoles sobre el tema de los aceites, entonces se los dejo por aquí arriba para que vayan a verlo y sepan cuáles aceites les pueden funcionar a la hora de hacer pre-shampoo con aceite. También, pues, pueden, digamos, utilizar un aceite para mezclarlo con alguna mascarilla y utilizarlo después del shampoo. Pero de los que les menciono aquí, tienen que ver ese video para que sepan cuáles son. El de oliva está muy bien, el de aguacate también con pre-shampoo o mezclado con la mascarilla. O una mascarilla que ya en su composición, pues, sea rica en aceites, que sea de nutrición. Otra característica que se me olvidó mencionarles de un cabello que necesita nutrición es el tema del brillo. El cabello se ve súper opaco, no tiene brillo para nada, entonces ahí ya también sabemos que necesita nutrición. Un cabello que necesita reconstrucción es porque, pues, ha pasado por algún proceso químico, tinte, decoloración, utilizan mucho herramientas de calor y, pues, está maltratado por el tema del calor, entonces, pues, necesita reconstrucción. También cabellos que son muy porosos y cabellos que ustedes sienten que la fibra capilar como que se ha adelgazado, que está muchísimo más fina, necesitan, pues, proteína para devolverle esa masa a la fibra capilar. Ligado al tema de los cabellos que han pasado por proceso químico, es importante hacer acidificaciones porque esto nos va a ayudar a nivelar el pH de la fibra capilar. Yo ya les hice un video hablándoles sobre el tema de la acidificación, les voy a dejar el video aquí arribita, pero, pues, básicamente con los tintes, con la decoloración, el cabello tiende a tener un pH alcalino y el pH natural del cabello es ácido. Entonces, con estas acidificaciones, lo que estamos haciendo también es el hecho de nivelar el pH del cabello, que, pues, obviamente es un tratamiento importante para cabellos con estas características y también cabellos porosos. Entonces, bueno, pues, esas son las características de los cabellos de acuerdo a las necesidades o las etapas de tratamientos que existen. Espero que les haya gustado mucho el video, que les sea útil. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información van a estar todas mis redes sociales para que charlemos un rato. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.